Con motivo a la celebración del Día del Periodista, este 5 de abril, el Colegio Dominicano del Periodista Seccional Duarte depositó una ofrenda floral en la tumba de los periodistas fallecidos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los miembros del Colegio Dominicano del Periodista hemos dicho presente aquí ante la bóveda donde descansan eternamente varios de nuestros compañeros. Algunos descansan en el cementerio viejo, pero desde aquí esperamos que les llegue el mensaje que el compañero Nelson Abreu le ha dicho y las breves palabras que nosotros recordando el sacrificio del ejercicio periodístico de esos compañeros que arriesgaron su vida en época muy difícil. Hoy no vivimos esa situación de persecuciones, de maltrato como era antes a la prensa. Esos compañeros forjaron el camino, el camino que nosotros hoy trillamos y que no ha sido más fácil. La democracia que disfrutamos el día de hoy, la poca libertad, podemos decirlo democracia que se disfruta hoy, se debe a ese esfuerzo, a ese sacrificio, compañeros, y debemos pedirle lo eterno para ellos. Muchas gracias. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.